de las elecciones de Ecuador, fíjense que interesante este detalle, ya comenzaron las votaciones y empezaron con los privados de libertad, dentro de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales extraordinarias de Ecuador comenzó este jueves 12 de octubre con el voto en las cárceles. Vamos a Quito, a la capital, para conocer de cerca cómo se inició este proceso. Adelante Elena, hola. Hola, así es, nos conectamos con ustedes desde Quito, la capital de los ecuatorianos, para contarles que arrancó el proceso electoral en Ecuador y a propósito de aquello, en la ceremonia de inauguración del voto para las personas privadas de la libertad, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamain, aseguró que todos los suministros y el material que se utilizará en la jornada del domingo 15 de octubre ya ha sido entregado a todas las provincias del país, excepto a Pichincha, donde será suministrado el día sábado. Asimismo, la presidenta Atamain dijo que el voto en el exterior está garantizado y que el material que se necesita para que los ecuatorianos migrantes puedan acceder a su derecho y cumplir con su derecho al voto ya fue entregado. Y aseguró que todavía se analiza si es que el voto se desarrollará o se suspenderán las elecciones en Israel debido al conflicto que se vive en esa región del mundo. Son en total 293 ecuatorianos empadronados en Israel. Pero no les cuento más, más bien les planteo que miren este informe donde recogemos un recuento de lo acontecido. En Ecuador inició oficialmente la segunda vuelta de las elecciones presidenciales anticipadas. El Consejo Nacional Electoral inauguró la jornada en la que los primeros en votar fueron los privados de la libertad sin sentencia ejecutoriada. Atamain además destacó la coordinación con el Ministerio del Interior y con las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de los votantes el domingo 15 de octubre. Ecuador enfrenta su peor ola de violencia e irá a las urnas en medio de un estado de excepción. Sí, desde el día de ayer ya se desplegaron las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a nivel de todo el país y de esa manera paulatinamente irán tomando posesión de los recintos electorales para garantizar la tranquilidad y la paz para que se desarrolle en total armonía las próximas elecciones. Por su parte, el ministro del Interior, Juan Zapata, indicó que un total de 100 mil funcionarios públicos relacionados con el eje de seguridad se desplegarán en todo el territorio ecuatoriano. Estaremos con 53 mil 707 policías a lo largo y ancho del país. Obviamente que el mayor número son del eje preventivo, 45 mil 535, 6 mil 281 del eje investigativo y mil 891 del eje de inteligencia. También vamos a repetir lo que nos dio muy buen resultado en la primera vuelta electoral, que era el establecer tres puestos de mando, un puesto de mando unificado, que estamos todas las instituciones de prevención y respuesta en el ECU 911, un puesto de mando estratégico que estará en la Comandancia General de Policía y puestos de mando operativos en las zonas y subzonas. Esto nos dio muy buen resultado porque estuvimos a minuto conociendo lo que pasa en el territorio a lo largo y ancho del país. Asimismo, el Consejo Electoral llevó adelante el sellado y enceramiento del sistema informático de escrutinios y transmisión de actas, con lo que busca demostrar transparencia y garantizar la fiabilidad de los resultados electorales. Nada más debemos agregar que, según la presidenta del Consejo Nacional Electoral, con este sistema informático a partir de las 18 horas 30, hora local, ya se podrían visualizar las primeras actas escrutadas y, por lo tanto, ya se pueden visualizar también los resultados y las tendencias de estas elecciones donde los ecuatorianos escogerán a su próximo presidente o presidenta. Hasta aquí el informe.